¿Qué se hace con esto cuando llega un alumno? Una vez que uno las abre o están partidas ya por la naturaleza, por los golpes, encuentra que adentro está tapizada de estos cristales de amatista. Todo esto sigue un proceso, una vez que el hombre las encuentra, comienza una etapa de selección y lo primero que hace es empezar a buscar las piedras que tienen ya una calidad como para ser una gema, o sea, una piedra totalmente tallada. Esto como lo están viendo acá es un pico de amatista que salió de una roca madre como esta y fue martillada. Martillada quiere decir que se le extrajó la parte de la raíz de la piedra que no es apta para el facetado o el trabajo a posterior. A partir de este trozo de amatista, que como lo pueden ver está totalmente limpio, adentro no tiene fisura, comienza el trabajo del lapidador. O sea que el alumno que venga a clase, digamos, empieza haciendo esta extracción primera. Empieza primero a trabajar con la piedra totalmente en bruto. A partir de ella hace todo un estudio de cuál es el rendimiento mayor que la piedra le va a proporcionar por una cuestión de costos y no perder material. Hay que aprovechar hasta el último pedacito de piedra. Estudiar la luz, cuáles son los ángulos de incidencia que le va a favorecer para que ella muestre toda su tonalidad y comienza a resolver cuál sería el contorno, la forma que le va a dar definitivo. Y una vez que hace el diseño llegamos a esta otra piedra más chiquitita. Sí, una vez que empieza a darle su forma, lo que hace es venir a este equipo de facetado, a esta maquinaria. Este es un brazo facetador, donde ya la piedra con la forma que decidió el alumno proporcionar es pegada al eje de la máquina con un lacre. ¿Al estilo de las viejas cartas? Es, es un lacre. La fórmula más o menos similar tiene otras propiedades porque tiene mayor adherencia, otra elasticidad, pero es básicamente casi lo mismo. El mismo pedito, digamos. Sí, sí. Es pegado al eje, al eje de la máquina. Es un dock que se, que ella se regula con un semicírculo, que es donde me puede proporcionar los distintos ángulos. Los distintos ángulos que prezas. Y en sí misma, sobre su mismo eje, una rueda divisoria en engranaje que me permite ir ubicando todas las facetas que uno va a ir diseñando y proporcionándole a cada piedra. Una vez que está enfocada la piedra en la parte de abajo, este brazo viene en sentido inverso. Se apoya en esta platina que están viendo acá, que ella baja y sube y aproxima. Con este tornillo que tiene abajo. Con un tornillo que tiene abajo, exactamente. Ella lo que hace es aproximar la cara que está enfocada, que yo previamente enfoqué, al disco diamantado. Este es un disco que gira, refrigera con agua para enfriamiento de la piedra. Y cuando uno acerca la cara que enfocó, esta la desgasta, la va gastando, hasta lograr la forma que uno quiera. Este control es paso a paso, no se puede pasar ni dejarlo abruptamente. Y van quedando las caras facetadas del diseño que vaya resuelto, en este caso, el alumno. Después que están hechas cada una de las facetas y toda la parte de un lado de la piedra, que en este caso es una corona, hay que pasar a un disco con otro abrasivo para pulirla. No sé si aprecias que la cara... Claro, esta está todavía opaca, digamos. Sí, las facetas están opacas, esmeriladas por el diamante. Y la cara principal, que ya fue pulida, tiene un robrillo. Perfecto. Y de ahí a la joyería. Y de ahí, primero se hace un lado, la piedra tiene dos partes. La parte de la corona y la parte de la culata, la parte inferior, que se llama pabellón. Después que está terminado, va para adentro. Esa que es muy importante porque es la que nos da todo el fuego de la piedra. La luz entra a la piedra, tiene que rebotar en el pabellón y volvernos a dar la luz hacia arriba para ver el esplendor. Eso a nivel de joyería, a nivel de la jerga de este oficio, se le llama el fuego de la piedra. Y el propósito de este oficio es justamente sacarle el mayor esplendor, la mayor belleza de la piedra buscando esos diseños geométricos. Que ardan todas. Seguro.